Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy Aprendiendo con Jesús Y aprendiendo con Jesús Es decir, nosotros hacemos un caminito con Jesúsito Que nos acompaña y nos dice tantas cosas lindas, queridos niños Estemos atentos, vamos a aprender, vamos a conocer ¿Qué nos va diciendo Jesús? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús hoy en nuestra catequesis? Por eso, querida Vanessa, vamos a compartir con nuestros amiguitos Y le vamos a decir cuál es el tema del día de hoy Queridos niños El tema del día de hoy es San Agustín Seguimos reflexionando y aprendiendo con la vida de San Agustín Tenemos que conocer porque este es un santo tan grande de la iglesia Que tiene tantas cositas para contarnos Tenemos que imitarle también nosotros Nosotros, queridos niños, recibió cosas tan lindas de parte de Dios Y si Dios nos ha dado cosas hermosas, cosas lindas También nosotros tenemos que ser capaces, queridos niños De desarrollar, desenvolvernos, responderle a un Dios que nos quiere Que nos regala tantas cosas como lo hizo San Agustín Muy bien, queridos niños Les pido como siempre que estemos muy atentos Porque si San Agustín fue santo es justamente como nosotros ya fuimos aprendiendo Que San Agustín lo que hizo fue leer, 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 leer la palabra de Dios Aprender sobre la palabra de Dios Y comenzar a explicar y a decir Y a concentrarse y a entender verdaderamente Lo que el Señor nos dice, nos cuenta a través de su palabra Muy bien, queridos niños Por lo tanto, vamos a estar nosotros también muy atentos La oreja bien, bien, bien afiladita Para poder entender la palabra de Jesús Escuchamos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Nativo Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos Con cuenta mayor razón, el Padre de ustedes que está en el cielo Dará cosas buenas a los que se lo pidan Palabra de Dios Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor, como siempre Y te agradecemos, Señor Tantas cosas lindas que nos vas diciendo Tantas maravillas que nos regalas Nosotros siempre por eso estamos atentos, queridos niños No se olviden Más importante aquí es concentrarnos Entender, saber, escucharle a Jesús Que nos habla Y hoy con este tema tan lindo y tan importante Que es sobre la vida de San Agustín San Agustín que nos anima San Agustín que nos ayuda San Agustín que nos da mucha fuerza, queridos niños Hagamos el diente Nosotros nos esforcemos para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él nos va proponiendo Bueno, queridos niños, vamos a estar atentos Vamos a tener ahí todos nuestros cuadernitos Vamos a tener nuestra Biblia Y vamos a escuchar lo que hoy Jesúsito nos quiere enseñar en esta catequesis Por lo tanto, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos de primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Cuando se es joven como ustedes Uno descubre que la vida no tiene sentido A menos que se convierta en un regalo para otros Ustedes están descubriendo que fueron creados para darse el uno para el otro toda la vida Es una vocación verdadera Dios mismo los ha llamado a esto Y una vez que se casen Florecerán Sus cuerpos y almas se unirán en uno solo Y será una unión sagrada En la imagen de Dios mismo No, 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 no ¡Miren eso! ¿Quién pudo hacer eso? ¡Miren! 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 ¿Qué significa? ¿Quién haría eso? ¿Quién lo hizo? ¿Pero quién se atrevería a hacer algo así? ¡Un insulto como ese es intolerable! Encuentren al delincuente. ¡Lo quiero aquí esta misma tarde! ¡Ah! ¡Ah! Decidí venir personalmente para asegurarme de que ustedes entiendan el nuevo edicto que emití. ¡Qué nuevo edicto! ¡Pero esto es imposible! ¡Imposible! ¡No lo es! ¡Esta es la voluntad de la gente! ¡Voluntad de la gente! ¡Voluntad de la gente! ¿Prohibir la Navidad es la voluntad de la gente? La verdad, no lo creo. Aquellos que quieran celebrar el evento son libres de hacerlo, pero en la privacidad de sus propias casas o en sus iglesias, no en público. Pero hay ciertas tradiciones a las que la gente está muy aferrada. Ustedes y otras personas están muy aferradas a eso, pero nosotros no queremos estar aferrados a nada. ¡Nunca más! ¡Estamos por comenzar el año 1950! ¡Queremos ser libres! ¡Por fin! ¡Oh, no puede ser! ¿Qué estás diciendo? Esta es una petición muy difícil. Se está engañando, lo sabía Kramik. Usted dice que quiere defender la libertad, pero le impide a la gente practicar su fe. No necesito que usted me diga lo que es la libertad. Contésteme. ¿No sería honesto pagarle a los trabajadores salarios justos? Claro que sí. Nosotros somos... Y que cada hombre y mujer tenga derecho a estudiar y de mejorar, por ejemplo. Así es. Y gracias a nosotros... Entonces, no es derecho de cada hombre y mujer practicar la religión que libremente escogieron. ¿No le parece? El hombre no necesita de Dios. Así que no necesita profesar ninguna fe. Se equivoca. Y puedo probarlo. ¿Cómo? Usted no ha permitido la construcción de una iglesia en Nueva Juta porque cree que ellos no la necesitan. Yo celebraré la misa en vísperas de Navidad en la plaza de Nueva Juta. No lo hará. Veremos si los trabajadores están de acuerdo con usted. Está loco. Tal vez. Usted estará solo allá afuera. ¿Lo sabe, Boitila? No. Habrá al menos dos de nosotros. Yo en el altar. Y usted con un ojo sobre mí. Él... Él me estaba esperando. Y estaba con tres amigos más. ¿Todos compraron pintura? No. Compraron otras cosas más. Cuerdas de violín. Y usted con un ojo sobre mí. Niños, niños. Estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús que nos trae un tema muy lindo porque es un santo muy, muy interesante y que nos ha dado cosas maravillosas. Nos ha dejado como un legado para la iglesia. El tema del día de hoy, querida Vanessa. El tema del día de hoy es San Agustín. Sobre San Agustín. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de San Agustín? Y ahora lo más importante es que vamos a escuchar más y más y más cositas. Y vamos a entender y vamos a aprender más y más y más cositas. Queridos niños, todos, todos tenemos que aprenderlo. Todos tenemos que saberlo. Tenemos que dar razón de nuestra propia fe. Tenemos que conocer. Pero para eso, entonces, tenemos que esforzarnos, queridos niños. Tenemos que escucharnos. Tenemos que aprender. Tenemos que leer. Tenemos que reflexionar. Tenemos que verdaderamente tener así en nuestras manitos todas las cosas lindas que el Señor nos va ofreciendo y nos va regalando. Muy bien, queridos niños, entonces ahora mucha, mucha, mucha atención porque escuchamos algo interesante sobre la vida de San Agustín. San Agustín se dedicó al estudio y a la oración. Hizo penitencia y se preparó para su autismo. Lo recibió junto con su amigo Alipio y con su hijo Adeodato. Decía adiós, demasiado tarde, demasiado tarde empecé a amarte y también me llamaste a gritos y acabaste por vencer mi sordera. Su hijo tenía 15 años cuando recibió el bautismo y murió un tiempo después. Él, por su parte, se hizo monje buscando alcanzar el ideal de la perfección cristiana. Lo primero que nos cuenta entonces, queridos niños, es sobre este bautismo de San Agustín. San Agustín que se va a bautizar con este amigo que se llama Alipio, un amigo que lo acompañó siempre. Y luego su hijo mismo, Adeodato. Así se llama, queridos niños. ¿Cómo se llama su hijo? Adeodato. Muy bien. Y entonces, queridos niños, él después reflexiona y dice, tarde, verdaderamente, Señor, te amé. Tarde, tarde, pero por lo menos he llegado. Y eso es muy importante. Y después esa otra frasecita también. Me llamaste a gritos y acabaste por vencer mi sordera. Me llamaste a gritos, eh, Agustín, ¿verdad? Los que le llama Dios que grita, dice en su oído, hasta que llegaste a vencer mi sordera. Muy bien, queridos niños. Es importante que también nosotros sepamos, porque muchas veces somos sordos a la voz de Dios. Cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está pidiendo que seamos obedientes, cuando Dios nos pide y nos dice, queridos niños, hagan bien las cosas, a veces nosotros somos sordos. Es decir, no queremos escuchar lo que nos dicen papá, mamá, los educadores, no queremos hacer nuestra tarea u otras cositas más, queridos niños. Atención. Tenemos que estar muy atentos para no caer en esas cositas, sino que hacer bien lo que Dios nos va pidiendo. Vamos a seguir escuchando algo más sobre San Agustín. Deseoso de ser útil a la iglesia, regresó a África. Ahí vivió casi tres años, sirviendo a Dios con el ayuno, la oración y las buenas obras. Instruía a sus prójimos con sus discursos y escritos. Niños, niños, se dan cuenta entonces cómo San Agustín comenzó con ese gran deseo, gran deseo de ayudar, gran deseo de ser útil para la iglesia, ser útil para su comunidad. Es por eso que él vuelve y dice, yo quiero verdaderamente servir a mi pueblo, yo quiero servir a mi iglesia. Uno de nosotros tiene que pensar en ese sentido, queridos niños. Y tiene que esforzarse, tiene que procurar, tiene que hacer crecer esa gracia de Dios. Tiene que poner esa semillita de parte de Dios para hacer crecer las cosas lindas y las cosas bellas. Y por eso San Agustín se mete de lleno, queridos niños. Él quiere ser útil a su comunidad. Él quiere ofrecer lo mejor de sí mismo a su comunidad. Y por eso comienza él mismo a hacer ayuno, oración y buenas obras. A ver, queridos niños, comienza a hacer ayuno, por una parte, para poder tener control de sí mismo. Hace también oraciones para entender qué Dios quiere de él. Pero lo más importante, queridos niños, no se queda cruzado los brazos. El cristiano es aquel que se compromete y hace obras buenas a favor de los demás. Vamos a seguir escuchando algo más muy característico de la vida de San Agustín. En el año 391 fue ordenado sacerdote y comenzó a predicar. Cinco años más tarde se le consagró obispo de Hipona. Organizó la casa en la que vivía con una serie de reglas, convirtiéndola en un monasterio en el que sólo se admitía en la orden a los que aceptaban vivir bajo la regla escrita por San Agustín. Esta regla estaba basada en la sencillez de la vida. San Agustín también fundó una rama femenina. Qué lindo, queridos niños. ¿Se dan cuenta cómo hay un progreso en la vida de Agustín? Alguien que le buscaba a Dios, que no sabía, después se encuentra con Dios, después comienza a hacer un esfuerzo, después dice, no, me tengo que bautizar, tengo que comprometerme. Y después que dice, no, tengo que ahora ayudar y ser útil a mi iglesia, a mi comunidad. Y después de nuevo dice, a través del ayuno, la oración y todo lo que significa el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, queridos niños, va creciendo, haciendo las buenas obras. Y ahora dice, bueno, Señor, primero como sacerdote comienza a predicar. Y luego como obispo, que le dicen, Agustín, obispo, Agustín, que sea el que esté al frente de nuestra comunidad. Porque San Agustín amaba a su gente, amaba a su pueblo. Y así comienza a organizar y hace bien las cosas, queridos niños. Y ojalá también nosotros, ¿verdad? Miremos, entendamos, sepamos, queridos niños, lo que Dios nos va pidiendo. Cada uno de nosotros tiene algo importante para dar a los demás. Cada uno de nosotros tiene una riqueza especial. Lo más importante en todo caso, queridos niños, ¿saben qué es? El compromiso. Cada uno tiene que comprometerse. Cada uno tiene que decir, ¿qué puedo hacer por los demás? El ayuno es importante para tener un dominio de sí mismo. La oración para saber lo que Dios nos pide. Y las buenas obras para estar siempre al servicio de nuestro prójimo. Queridos niños, volvemos enseguida nosotros con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracias. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. Dios te salve María, llena eres de gracias. Niños, niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús que nos trae temas importantes, temas para conocer, temas para aprender, queridos niños. Hoy nosotros estamos con un tema muy, muy lindo, muy importante, sobre la vida de un santo muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? Querida Vanessa. El tema del día de hoy es San Agustín. Sobre la vida de San Agustín. No se olviden, queridos niños, de tener siempre su cuadernito, de tener allí su Biblia, porque vamos escribiendo, vamos conociendo, vamos aprendiendo todas las cosas lindas que Jesús nos va enseñando. Bueno, queridos niños, vamos entonces a centrarnos, vamos entonces, queridos niños, a hacer algo lindo para poder esforzarnos también en este caminar de Jesús. Bueno, niños, atención, atención, porque ahora vienen las preguntitas. Bueno, las preguntitas nosotros podemos decir si estuvimos atentos, si hemos escrito ahí nosotros en nuestro cuadernito algo lindo, si hemos leído la Biblia y si tenemos también a mano nuestra Biblia. Primera preguntita. ¿Qué hizo San Agustín, queridos niños, después de convertirse? San Agustín se dedicó al estudio y a la oración. Hizo penitencia y se preparó para su bautismo. Muy bien, queridos niños. San Agustín, después de convertirse, lo que hizo es prepararse para el bautismo. Es decir, entendió que bautizarse quiere decir entender más, conocer más, zambullirse, ¿verdad? En el bautismo quiere decir conocer y tener los principios de Dios. Aprender los principios de Dios, queridos niños. ¿Será que nosotros también aprendemos y sabemos y tenemos muchas cosas lindas en nuestra vida? No, cada uno tiene que ser capaz de responder a eso, queridos niños. Y entonces, vamos a mirar un poco y vamos a conocer, ¿verdad? Lo que el Señor nos va diciendo. San Agustín se preparó para el bautismo. Comenzó a estudiar mucho, queridos niños. Hizo también penitencia y así recibió junto a su amigo Alipio y también su hijo Deodato, que se llamaba el hijo de Agustín, recibió el bautismo. Vamos a ir ahora, queridos niños, a una segunda, segunda, segunda preguntita. Mucha atención. ¿Qué decía San Agustín a Dios con respecto a su propia conversión, queridos niños? San Agustín decía a Dios, demasiado tarde, demasiado tarde empecé a amarte. Y también, me llamaste a gritos y terminaste por vencer mi sordera. Esa misma es la frase de Agustín, tarde, demasiado tarde, demasiado tarde empecé a amarte. Eso decía San Agustín, demasiado tarde, Señor empecé a amarte. San Agustín entonces, al comienzo estaban otras cosas. Ciertamente que le buscaba a Dios, o mejor dicho, quería conocer, quería saber, se preguntaba sobre su existencia, sobre su vida, qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos delante de nosotros, cómo tenemos que dedicarnos a los demás. En fin, San Agustín siempre se preguntaba sobre muchas cosas, queridos niños. Pero después él se da cuenta, cuando le encuentra a Cristo, cuando se convierte al Señor, cuando se bautiza, cuando estudia, cuando comienza a hacer penitencia, en fin, queridos niños, cuando vive la vida cristiana, dice, ay Señor, tarde, demasiado tarde te amé, Señor, vencé a amarte muy tarde. Y bueno, pero, pues también él entiende, ¿verdad? Y dice, me llamaste a gritos, Señor, y acabaste por vencer mi sordera. Es otra frase interesante. Me llamaste a gritos, ¡ah, Agustín! Dios que le llama para la conversión, para ser bueno. Pero dice, al final, ya que tanto me gritaste, tanto al final, rompiste, venciste mi propia sordera. Niños, nosotros no podemos ser sordos a la voz de Dios, al contrario. Tenemos que procurar siempre responder a ese llamadito del Señor. Y ahora, la tercera preguntita, queridos niños. ¿Cuándo se le nombró sacerdote a San Agustín, queridos niños? En el año 391, San Agustín fue ordenado como sacerdote y comenzó a predicar. En el 391, muy bien. San Agustín entonces fue ordenado sacerdote en el 391. Esto es importante conocer, saber. 391, San Agustín entonces llega a los altares, es sacerdote, el pueblo le pide que Agustín sea su sacerdote. Pero no va a quedar solo con eso, queridos niños. Pues también le van a pedir, le van a decir, San Agustín, San Agustín, te queremos obispo. Y así San Agustín llega a ser el obispo también de Hipona. Y así, queridos niños, es una vida ejemplar para cada uno de nosotros, digna, digna de imitar esta vida. A pesar de que somos chiquititos, todavía nosotros tenemos que pensar en grande. Así como Agustín, que fue capaz de buscar a Dios hasta encontrarlo. A pesar que dice, tarde te encontré, Señor, tarde te encontré para amarte. Pero sin embargo, llega lo esencial y lo fundamental. Queridos niños, pedimos por el día de hoy. Vamos a pedir a nuestra mamita, a la Virgencita, que nos ayude y que nos fortalezca siempre. Dios te salve, María. Y que la bendición del Señor, queridos niños, descienda sobre cada uno de ustedes y se sientan siempre fortalecidos en la fe de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra Catequesis. Aprendiendo con Jesús.